Saludos muchachos, vamos a ser un ratillo. Hoy siendo demagógico podría haber empezado con un saludos muchachas o saludos muchaches, pero en realidad creo y opino que la importancia tanto de las palabras como de las letras que se pueden expresar en palabras es el sentimiento con el que se escriban, con el que se transmitan. La verdad que muestren y transmitan. La importancia radica ahí, no en los dibujitos, por decirlo de alguna manera. La forma de hacerlo, la elegancia de hacerlo, no. Lo importante es el contenido, lo importante es el mensaje. Hoy hace 115 años que 129 mujeres, 129 personas reclamando sus derechos laborales y sociales fueron asesinadas, abrazadas, quemadas por sus jefes. Al grito en sus manifestaciones de pan y rosas nos recuerda a una historia que pasó, por ejemplo, aquí en España, bueno, después de la guerra civil, poco después de acabar la guerra, 13 mujeres, 13 personas, 13 rosas, fueron también igualmente asesinadas por, bueno, sus jefes, los que tomaban el mando del país mediante una dictadura. Ya digo, no es por entrar en política ni nada. Hay dictaduras de todo tipo y en todas se cometen actos terroríficos, independientemente del color o bandera. Ya digo que esas 13 rosas que murieron unos 29 años después, el 5 de agosto de, eso, de 1939, son otro, eso, otro puñado de personas que fueron, digamos, maltratadas por la vida, convertidas en mártires, en auténticos mártires. Y por eso me llama la atención que, aún a día de hoy, con la información que hay, una gran mayoría de, bueno, mujeres o personas sigan, digamos, utilizando en este día la palabra felicidades. En realidad, eso, un emotivo recuerdo por aquellas mujeres, tanto las de pan y rosas como las 13 rosas, como todas las mujeres y todas las personas del mundo que han muerto reclamando derechos sociales, laborales, derechos humanos, por la verdadera igualdad. Viendo todo esto, resulta curioso, cuanto menos, que aún a día de hoy se siga utilizando por muchas personas la palabra felicidades en esta, digamos, en este día y en otros también parecidos. Sí, un emotivo recuerdo a todas estas mujeres, a todas estas personas y a tantas, miles, millones que han muerto en parecidas circunstancias a lo largo de la historia por parecidos motivos. Esto nos hace ver también, por ejemplo, daros cuenta que por entonces, pues en realidad, pues habría también, como hoy, diferencias a todo nivel, entre personas, tanto de diferente sexo, de diferente raza, de diferente edad, de diferente preparación, diferencias. Ahí es donde está la clave de todo este tema. Las personas, tenemos que luchar por la igualdad de las personas, no por la igualdad entre unos y otros de esto o aquello, de que atajemos todos el problema de eso, de la igualdad, la dignidad verdadera y la libertad verdadera de las personas en general, todas, a una, en realidad creo que será fácil conseguirla. Esa libertad, esa dignidad, esa igualdad, esa autosuficiencia a todos los niveles de todas las personas. Durante una charla a las que acudí sobre el feminismo, una ponente exponía, valga la redundancia, que el noventa y tantos por ciento de, digamos, de la riqueza del mundo pertenece a los hombres y de ahí radica la desigualdad. Algo que muy pacientemente le contesté, que en realidad el verdadero problema es que quizá el uno o el dos por ciento de las personas del mundo tienen más del noventa y nueve por ciento de las riquezas. Ahí es donde está la verdadera desigualdad. Y todas esas personas y, digamos, sus lacayos, las personas que están por debajo en el escalafón de importancia, por decirlo de alguna manera, en la sociedad, todas esas personas jamás querrán que la verdadera igualdad llegue, porque esas personas quieren seguir teniendo el poder y el control sobre todos los bienes de eso, del mundo y quizá también sobre todas las personas del mundo. Y están dispuestos como aquellos jefes a sus ciento veintinueve obreras o como aquel dictador a aquellas trece rosas, están dispuestos a lo que sea para seguir manteniendo su poder y su control. Haz de separar y vencerás una de las máximas de los poderosos. Si nos auto-observamos veremos que empezando por cada persona todos estamos separados en dos partes entre lo que nuestra conciencia o nuestro corazón como le queramos llamar nos eso, nos dice desde dentro y lo que nuestra mente y la adaptabilidad a la sociedad al sistema nordista nos sugiere esa separación entre el corazón y la mente es la primera separación mientras que una persona no está segura ni siquiera a qué parte de sus sentimientos o pensamientos por decirlo de alguna manera seguir evidentemente no sabrá qué rumbo tomar al igual que una sociedad formada por digamos dos núcleos los hombres y las mujeres y digamos todo tipo de conciencias que pueden habitar esos tipos de cuerpos estén separados y tengan digamos puntos de vista muy distintos sobre lo que el mundo y la sociedad es o puede ser evidentemente no tomarán un rumbo que beneficie a todos por igual en una ocasión charlando sobre el tema con una amiga que digamos no quería ver más allá de las diferencias y las desigualdades los maltratos digamos más materiales y cercanos y que no veía muy claro todo esto de bueno el tema que os estoy explicando el control de eso de las sociedades y de los recursos por parte de unos pocos mediante la separación digamos de la sociedad a todos los niveles partidos equipos razas colores sexos o sea filosofías religiones partidos políticos idiosincrasias de todo tipo o sea todas las personas mientras que vayamos cada uno como principal objetivo de digamos de lucha a eso un solo granito de la playa en realidad eso no abordaremos la playa ya digo que mientras me exponía sus inquietudes más materiales y cercanas y me decía que no veía muy claro eso de el control y que para qué si lo tenían tenían dinero y todo eso para qué querían el control les ponía que imaginase el donde estaba digamos la mujer hace digamos un puñado de años un pegote de años y donde se encuentra ahora qué es o quién es hoy la mujer y qué o quién era antaño las posibilidades de la mujer de antaño y las posibilidades de la mujer de hoy todo simplemente separado entre esas generaciones simplemente porque sobre las mujeres se ejercía eso control control para que no pudieran hablar lo que quisieran no pudieran saber lo que quisieran y por supuesto no quisieran hacer lo que quisieran al igual que hoy consiguen ya digo haciéndonos de ir eso cada uno con el remo a nuestra bola pues que la barca no va a ningún sitio y como mucho lo que se logra de vez en cuando es el ahogamiento de los que eso cada uno quiere ir a su bola ya digo que al igual que eso pasa con la sociedad actual si no existiera ese control ese tipo de control a todos los niveles hasta donde podría llegar la humanidad las personas ya digo sin ningún tipo de diferencia hasta donde podríamos evolucionar donde está nuestro eso donde está nuestro verdadero fin o nuestra verdadera eso meta hasta donde podemos llegar hasta quién podemos ser evidentemente todo esto es ya os digo un ratillo en el que se pueden añadir muchísimas cosas muchísimos temas pero quería charlar un ratillo sobre este tema y dar unos puntos de vista un poco distintos ya sabéis al estilo al estilo Macapeta como la música que ahora os pondré el estribillo de una canción dedicada a las mujeres y a sus alas pero no simplemente a las alas que quieren tener las mujeres para poder volar libre sino a las alas sino a las alas que quiere tener eso la humanidad completa el estribillo de la última canción el último digamos videoclip que hemos subido a Macapeta Música donde podéis ver y escuchar el videoclip completo ya sabéis somos uno soy otro tú ¿Quién no sueña con dos alas para cabalar con dos vientos ¿Quién de niño no buscaba sueñecitos en espejo mi referente soñó que era una canción soñó que era una sirena soñó que era mariposa mi gusto soñar despierta ¿Quién no sueña con dos alas para cabalgar con dos vientos? mi héroe Macapeta